¡Hola! ¿Cómo están, gente de Historia del Ataque, de Comiqueando? ¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio. Bien, hoy estamos con Lauri Fernández, autora integral de Turba Memorias de Malvinas. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contenta de estar acá charlando con vos, por tu trabajo que hiciste el año pasado. Bien. Bueno, contanos, ¿cómo surgió esta idea? Que creo que es una especie de historieta documental, hasta donde tengo entendido, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de hacer este tema? Sí, en realidad es una crónica en historieta. Sí, tiene algunas cuestiones de lo que es, sí, la historieta documental, pero es más que nada una crónica, un tipo de diario de viaje. La idea surge porque, bueno, yo estaba haciendo como una especie de estancia de investigación en Inglaterra, estaba en un grupo de investigación en ese momento de la Unión Europea. pre-Brexit se había, estaba este acuerdo entre algunas universidades inglesas y universidades argentinas. Bueno, estaba muy bueno el proyecto y trataba, digamos, sobre algunos temas relativos a la historieta y a otro tipo de narrativas. Y yo venía trabajando sobre historieta y memoria reciente, sobre historieta y dictadura. Y cuando, bueno, se me da la posibilidad de ir a Inglaterra, obviamente que pensé en, bueno, trabajar el tema Malvinas. Y cuando llego allá, bueno, también me llamó mucho la atención, yo no conocí Inglaterra, ver, digamos, cómo juegan todos estos preconceptos que tenemos sobre la cultura inglesa, pero también ver cómo se trataba el tema Malvinas dentro de esos mismos imaginarios que ellos tienen, ¿no? Darme cuenta de que era muy diferente el modo en que nosotros hemos construido la guerra, nuestra perspectiva de la de ellos, no solamente, bueno, digamos, por una cuestión de tradiciones de países, pero también, digamos, por la relevancia que tenía históricamente y socialmente para cada país. Entonces, bueno, a veces investigar más que nada la parte académica, a ver cómo otros habían contado la guerra y darme cuenta de que aún en las historietas argentinas que más, digamos, más interesantes son en cuanto a aportes nuevos sobre el discurso tradicional sobre la guerra. Incluso esas historietas había un, como un tabú o un límite en tratar ciertos temas. Entonces, como yo estaba en Inglaterra, dije, bueno, me gustaría poder entrevistar a ex-Royal Morin británicos, a ver, digamos, si era posible, ¿no? También tenía en ese momento de entrevistar a isleños, una cuestión que no se pudo dar, por diferentes motivos. Pero bueno, sí fui haciendo entrevistas y pensando primero en una historieta corta, para hacerla en el marco de ese proyecto. Y bueno, finalmente fue creciendo, fueron pasando los años, fui haciendo más contactos y fue creciendo también lo que quería incluir. Entonces se fue construyendo lo que es Turba. Y justamente, ¿por qué Turba, no? O sea, hay una pequeña explicación ahí, pero ¿cómo surge ese título, no? Turba. ¿Acá lo pueden ver? Sí, al principio era un, no sé, en lo que era el proyecto tenía, yo soy muy mala para poner títulos a todo, pero a la historieta particularmente. Entonces es casi lo último que he sido siempre el título. Y la Turba, en realidad, bueno, para quienes no lo sepan, es un material orgánico que es como una especie, es fresco, ¿no? Pero una vez que se seca, se utiliza como una especie de carbón o, digamos, o combustible para calentar las casas, para calefaccionar, digamos. Y se usó en las islas, se usó hasta los años 90, hasta principios de los años 90. Y es también un material que, digamos, se consigue en muy pocos lugares del mundo. Uno de ellos son las Islas Malvinas. Y también en la Patagonia. Y me parecía muy linda la metáfora de este material orgánico que pasado el tiempo se seca y que sirve como combustible. Y pensaba que la memoria es eso, ¿no? Es algo que está vivo y cuando pasa el tiempo, esas mismas construcciones de la memoria, digamos, sirven para mantener encendido ese fuego, ¿no? De eso que sucedió. Entonces, bueno, pensé que cerraba por muchos sentidos, desde lo conceptual, la idea de la Turba. ¿Y cómo es este proceso de aparecer vos en la historieta, no? Porque estás constantemente, o sea, sos como el hilo conductor que va yendo de un lado al otro, que sale, que se va a Inglaterra, que vuelve. ¿Cómo es ese proceso? Y eso de estar constantemente en la historieta. Sí, yo venía, bueno, casi todo, casi todo lo que había hecho antes era ficción, o ficción histórica, digamos, en el caso de Tupamaros, por ejemplo, y que tenía que ver con un hecho histórico, estaba ficcionalizado y el guión no lo había hecho yo. Entonces, para mí, quedaba todo un cambio, ¿no? Meterme como personaje. Fue algo que no decidí de entrada. Yo al principio solamente quería trabajar cada historia individualmente, la historia de cada entrevista, digamos, de cada testimonio. Pero después me di cuenta que tenía que ponerme yo como un vínculo, que también es un recurso como los cronistas, los cronistas de guerra históricamente. Bueno, también lo que es el periodismo gráfico que se le hizo, o historieta documental, depende cómo cada uno decida denominarlo, depende cómo cada artista decida denominarlo. Es esto, ¿no? Incluirse como el narrador o la narradora. Y también me parecía que estaba, digamos, que ayudaba a sincerar una perspectiva que a veces, en lo que es el trabajo académico, yo siempre tengo como mi trabajo académico, siempre estuvo disociado, porque yo investigo cosas que tienen que ver con la historieta, pero siempre tenía como estas dos personalidades. Por un lado mi nombre oficial, que es con el que firmo las cuestiones académicas, y por el otro lado Laurí Fernández, la dibujando. Están como dos mundos separados. Entonces, unirlos me implicaba cierto temor y decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué estaré haciendo con esto? Y bueno, y esto que tienen los trabajos académicos, que vos sincerás tu posicionamiento desde el marco teórico, desde el marco metodológico, dije, bueno, ponerme también como personaje implica también sincerar una perspectiva, una voz, un background, digamos, lo que vos traes detrás y hace que vos mires el fenómeno o que abordes un testimonio de una manera particular. Entonces me pareció que también podía servir por ese lugo. Y también lo último, la última, digamos, característica de eso que tiene, o que al menos a mí me interesaba, era alivianar un poco o que el personaje mío fuera como un vínculo para contar otras cuestiones contextuales de cada testimonio, que son cuestiones sociales, cuestiones de la realidad de cada país en estos momentos y en los momentos en los que se dio la guerra. La posibilidad de mostrar otras cuestiones que yo iba viendo en el día a día, las condiciones precarias en las que vivían y viven muchos excombatientes allá, bueno, exsoldados en Inglaterra, lo mismo que acá, estas dos precariedades existentes, que si bien son distintas, pero existen. Y bueno, hay otras cuestiones que también podían hacer más liviano ese transcurso entre una historia y la otra, porque son historias bastante densas algunas. Me parece que podría ser útil contar alguna anécdota un poco más liviana que sirviera de vínculo entre esas historias. Y esas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, que apareces, parece como con tu gato o tu gata, no sé si es gata, me parece que era, ¿no? Con la gatita, que te haces, o sea, como que también te preguntás esto de viajar, ¿no viajar? ¿Todo eso, digamos, es parte de una realidad? ¿O es que en realidad fue como este nexo que creaste? ¿O esto, por ejemplo, este encuentro con esa vecina? Con esa vecina, porque sin spoilear mucho, hay momentos que se ve que hay disparadores, ¿no? Que pasan. Sí, sí. Sí, todo eso es real. Son todas situaciones que sucedieron. También pasaron un montón de otras cosas que no conté. No, sí, son todas situaciones que pasaron, que solo lo del avión pasó. Digamos que me parecía que también relataba algunas condiciones de precariedad de ese momento. Y otras, como por ahí el tema Malvinas emerge en contextos inusitados, ¿no? Y, bueno, lo de viajar o no viajar también, sí, fue una súper disyuntiva que yo tuve, porque justo antes de viajar tuve un accidente. Entonces, bueno, fue una cosa menor, pero me imposibilitaba un poco viajar. Entonces, fue toda una decisión de ir o no ir. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver también con lo que haces hacer investigación cuando no tenés una beca, cuando no tenés ingresos suficientes o no tenés una espalda económica. Entonces, muchas veces haces investigación con tus ahorros o como llevándote parcialmente con una financiación de una universidad. Bueno, quería contar un poco también esa trastienda del que uno ve una investigación y piensa que está todo resuelto, que eso se hizo en las mejores condiciones y muchas veces no es así y es el motivo por el cual muchas investigaciones llevan mucho tiempo, más de lo que uno a veces espera, ¿no? Y respecto de las entrevistas, ¿no? O sea, evidentemente hiciste una selección por lo menos de excombatientes tanto de un lado como del otro para entrevistar, pero ¿hubo algo que te haya quedado afuera por una cuestión de tiempo, de espacio, de... O sea, ¿tuviste que hacer una selección de qué elegir y qué no o tuviste la posibilidad de meter todo lo que querías? No, tuve muchas cosas que no pude incluir o que no pude no pude completar, como te decía, Juan, una de las de los pendientes para mí es incluir entrevistas disleños, eso yo lo que hice y no lo conseguí. Ah, y no lo pudiste hacer, no es que te quedó afuera porque no se hubo que recortar la historieta, no, no se pudo. No, no las conseguí, no las pude conseguir, no las pude conseguir a tiempo y la verdad que ya la historia ya la historieta me llevó casi tres años, casi cuatro, a ver, y en un momento dije, bueno, es como las investigaciones, ¿no? Llevo un momento en que uno dice, bueno, esto es lo que he podido hacer, este es el trabajo de campo que he podido hacer, quizá no es lo que yo tenía previsto, pero es lo que he podido realizar en el tiempo estimado y ya es hora de cerrar esta investigación porque de pronto se empieza a abrir o se empieza a diversificar a un punto que empieza a ser otro tipo de problema en el que estás trabajando. Entonces, bueno, sí, el tema de los isleños, también quería, estuve en vistas pero no logré incluir entrevistas a las enfermeras. Lo que pasa es que también hay una complejidad que tiene que ver con los juicios que hubo y que hay todavía causas por el abuso. Después yo, después, bueno, conocí a otros excombatientes que fueron víctimas de abusos y, bueno, también es difícil, digamos, incluir esos testimonios y, digamos, hay que darle un contexto, ¿no?, específico. Entonces, decir, bueno, no por el hecho de incluirlos a toda costa hay que hacerlo, digamos. Me parece que es importante eso, contextualizar y a lo que voy. Ya nos abrimos a otros problemas más específicos. Claro. Que quizá, bueno, yo tengo ganas de ir trabajando con esos temas pero me parece que es un trabajo extra que en ese momento yo no podía hacer ni garantizar porque, bueno, es un contexto de una causa hay cosas que te pueden decir y otras cosas que no. Claro. Es como los dos grandes temas o los tres grandes temas en realidad que me faltaron incluir. Ajá. Pero de cualquier manera hay cosas que ya como que están planteadas. Hay estas cuestiones de las enfermeras, hay cuestiones que han que dejas como entrever, ¿no? De alguna manera. Sí. Y también esta ¿cómo planteaste esta comparativa? Porque en un momento hay una comparativa en el resultado de la guerra tanto para un lado como para el otro, ¿no? ¿Cómo fue que lo pensaste? ¿Cómo fue que también lo incluiste? Porque esa es una parte como un poco diferente también, ¿no? Pierde este hilo de la entrevista. Sí, vos, a ver, te referís a la parte en la que estoy en Inglaterra con... Claro. Sí, 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 sí. Sí, bueno, eso me interesaba porque justamente, digamos, dar un poco de cuál era la perspectiva histórica de qué efectos, porque nosotros sabemos, nosotros aquí en Argentina sabemos cuáles fueron las consecuencias de la guerra, ¿no? Y, digamos, hay muchas cosas que se están analizando ahora que tienen dictadura y guerra, ¿no? En ese vínculo como una tuvo influencia sobre la otra, ¿no? Como la guerra o el haber perdido la guerra pudo haber tenido una influencia en el fin de la dictadura, bueno, eso también hay muchas investigadoras, Canelo, que lo estudian ahora, que, bueno, son temáticas que están todavía en análisis, pero, bueno, también me interesaba meter un personaje que fuera una academia, que estuviera vinculada con temas sociales y que contara un poco su propia perspectiva, digamos, de los efectos sociales y económicos y políticos que tuvo la guerra para Inglaterra y que implicó para los derechos laborales, ¿no? ¿Cómo cambió el mapa social, político y económico de un país? A nosotros nos cambió, a ellos también. Entonces, esa charla tuvo lugar, o sea, sucedió, sucedió como se cuenta. Pero hubo una selección, por supuesto, de situaciones y de escenas que tenían, que se llevó varias situaciones con charlas con excombatientes británicos que hablaban más, que me parecían súper interesantes, pero hablaban más de las guerras hoy, que me parecen súper interesantes, pero se desviaba del tema, entonces no las incluí. Y respecto de la construcción de esos diálogos que vas llevando al papel y a la historieta, ¿cómo fue el proceso? ¿Hacías grabaciones y después llevabas al papel? ¿Eran filmaciones? ¿Es a partir de lo que, no sé, escribías en el momento o sacabas? ¿Y después, cómo llevar todas estas entrevistas? Porque debe ser todo un trabajo, ¿no? Una cosa es la entrevista como la que estamos, o esta charla nuestra en este momento, ¿no? Y decir, bueno, tengo que llevar esto al papel, tengo que darle, no sé, una estética, tengo que decidir cómo hacer, escribir todo lo que es el diálogo, ¿cómo fue todo eso? Bueno, yo las entrevistas las empecé a hacer a fines de 2016, aunque parece que fue hace poco tiempo, sí, fines de 2016, 2017, hasta fines del 2018, municipio del 2019, mediados, pre-pandemia las cosas eran bastante diferentes, entonces había como cierta resistencia a hacer entrevistas filmadas por Zoom o por, en realidad, por otras plataformas o para grabarlas, entonces, más que nada, las entrevistas siempre fueron presenciales, resistencia por parte de los entrevistados, ¿no? Una cuestión generacional, como que tenía cierta desconfianza, entonces, como que te querían conocer personalmente y ver más o menos la onda, qué sé yo. Yo lo que hice era grabarlas en audio, nada más, en algunos casos les saqué fotos, no hubo problema, y lo que hice después fue transcribir esas entrevistas, que es lo que hago siempre que hago trabajo de campo, transcribo las entrevistas y seleccionando los extractos de la entrevista que me parecían más relevantes y lo que traté es de mantener las frases, obviamente, bueno, en estos casos que es un caso de David Jackson, pero que hablaba en inglés, eso te iba a preguntar, si además sabía la frase posible, o sea, dejar su textual, ¿no? Las frases que utilizaba, los modos de expresarse, el slang que utiliza, entonces, o traducirlo al argentino en la forma más cercana a lo que él se expresó, eso siempre lo traté de mantener tal cual. Y después, lo que era el, sí, uy, perdón, seguías hablando seximetra un poquito, no, perdón, no te quería, no te quería, no, y también el tema, por ejemplo, de todo lo que es el dibujo de fondo, todo eso está basado en cómo era la realidad a partir de esas fotos, o también hay una parte tuya de, bueno, de, de, a ver, de ficcionar esa situación desde el dibujo, desde la ilustración. No, lo que son escenarios están, son, son, no son exactas, no, yo no calco, digamos, no me, excepto algunos casos que, bueno, tenía que hacer referencia a una foto específica o a un lugar muy concreto, pero lo que yo trabajo es mucho con, con bocetos y mucho mi memoria, o sea, lo que hacía era, bueno, cómo es, cómo es esta parte de Exeter, por ejemplo, el lugar donde estaba la entrevista recién. Bueno, es más o menos así, entonces, más o menos recordando cómo eran las casitas, la ciudad, como más o menos, después busqué algunas fotos como para, para recordar un poco, pero no, no tomé una referencia en esos casos, en otros casos que sí, que trabajaba con, bueno, como ya, en unas partes que tienen referencias a fotos icónicas o a imágenes icónicas de, de, sobre Malvinas y sobre la dictadura, bueno, en esos casos lo que hice fue tomar la foto y dibujarla tomando la referencia fotográfica al lado, digamos, pero no exacta, digamos, calcándola, porque quería como que hubiera esa alteración del dibujo, digamos, esto de que, bueno, es historieta, es dibujo, no es una filmación, no es una fotografía, es una interpretación, y en ese sentido me parece que el dibujo te permite como sacar a relucir o expresar más claramente esa subjetividad, o en realidad yo creo que la fotografía también, ¿no? Y la filmación también, ¿no? El modo de edición, el plano, cómo decidís, cómo decidís filmarlo, digamos, eso por supuesto que son decisiones que marcan la subjetividad de quien, de quien maneja la cámara, ¿no? Pero en el dibujo es mucho más explícita esa subjetividad, es mucho más concreta, está mucho más marcada, hay un antropólogo que compara el dibujo con, que se llama Tausik, que compara el dibujo con la escritura, tiene que ver con eso, el trazo, ¿no? Esa misma, la misma línea, la mancha, que tiene mucho que ver con esa misma expresividad que vos estás percibiendo como observadora o como persona que escuchó ese testimonio. Y el otro registro es un objetivo que sí, que tiene que ver con imágenes más metafóricas en un punto que yo fui agregando como para que no fuera particularmente en algunos momentos muy duros, muy traumáticos y que podía llegar a rozarlo un cabro que era un lugar que yo no quería llegar con este tema, bueno, sí utilicé mucho el recurso metafórico. Entonces, la imagen plana, la mancha, la silueta, la alegoría, en un caso, por ejemplo, el caso de Lou Armour, que él utiliza mucho para expresarse referencia a la historia del arte y al mundo antiguo, porque él se especializa en eso. Entonces, trabajar un poco con la iconografía griega, por ejemplo, con las figuras míticas, eso me pareció muy interesante para pensar todo este imaginario sobre la guerra, que juega, tiene un gran peso para los soldados, y bueno, fui como buscando recursos según cada historia, que salieran un poco de lo descriptivo y figurativo tradicional. Bien, ¿y cómo lo trabajaste? Porque evidentemente, ¿cómo trabajaste con respecto a los materiales para construir todo esto? Bueno, esta historieta, yo trabajo otras cosas, en paralelo a esta historieta estaba haciendo otra sobre el franquismo para España, y si vos la ves, el estilo es sumamente diferente. A mí me gusta cambiar de estilo, me gusta jugar con los estilos, según la historia, y en el caso de Turba, lo hice todo en papel, papel acuarelable, acuarela, de forma muy tradicional. O sea, hiperanalógico, todo analógico, todo analógico, sí, muy diferente a lo otro que estaba haciendo, que es todo digital, y líneas muy pulcras, y color plano, nada que ver. Pero quería hacer acuarela porque, bueno, cuando justamente viajé a Inglaterra llevaba lo mínimo imprescindible, y, bueno, cuando no tenía todavía la idea de la historieta, tenía un carnet, digamos, un tipo moleskine para dibujar, tomar apuntes de la gente, me resultaba muy interesante las diferencias que tenía, los hábitos que tenía, entonces hacía bocetitos de la gente en los bares, y esas costumbres que tienen que son diferentes y a la vez parecidas las nuestras, y, bueno, tenía un pequeño cartuchito de acuarelas, entonces fui encontrándome de vuelta con lo analógico que yo había dejado, y pensé, bueno, cuando decidí hacer la historieta dije, ¿qué tal si alzame un diario de viajes y que tenga un poco esta impronta de crónica? Pensaba en los típicos diarios viajeros, ¿no? En los diarios que vos ves, por ejemplo, en artistas que participaron, que estuvieron en guerras o que fueron cronistas de guerras, pienso en Roald Ser, por ejemplo, que fue uno que, que de los artistas y historietistas que estuvieron en la Segunda Guerra, y un montón de otros artistas, dibujantes, que trabajan con este trazo suelto, con el dibujo no pulcro, sino como va saliendo con cierta torpeza, con con algunos temas de proporciones, digamos, como más suelto y más de boceto, y a la vez con estas manchas más sueltas, entonces me fui encontrando con esa técnica, reencontrándome, en realidad, siempre me gustó la acuarela, pero ya la había dejado hacer, y bueno, dije, bueno, voy a hacer todo como un gran diario de viajes, y de hecho gran parte lo fui haciendo mientras viajaba, o sea, que bueno, en el medio de hacer escritoriata también, yo estuve con otras estancias y bueno, y viajando entre Mendoza, Buenos Aires, España, qué sé yo, entonces llevaba las hojitas conmigo y las iba haciendo en los viajes. Bueno, acá se nota mucho esto de la mancha, y el propio papel acuarelable es como, no sé si a eso te referías, pero como que se nota, ¿no? Sí, sí. Y respecto de la decisión del color, ¿no? O de los tonos, o de, por ejemplo, acá acá hay un moncho rosa, después vemos también, hay de todo, ¿cómo fue ese trabajo desde la estética también? Fui eligiendo como una paleta predominante en cada historia, según más o menos la historia. Por ejemplo, en esa última que vos mostraste recién, casi todos son violetas, rosas y cian, casi todas en esa paleta. Después hay otras que son, pienso en la Jeffrey Cardoso, casi todas verdes, rojos, muy inglés, ¿no? Muy inglés, verdes y rojos, y algunos fríos. En el caso de David, bueno, todos los monstruos porque él vive cerca de la costa, en una zona muy portuaria, también. bueno, depende cada historia iba tomando una paleta que tenía que ver un poco con el contexto. Bien. Y bueno, como para ir terminando, dos cositas más. Una, ¿cómo fue esta idea medio meta, podemos decir, de pensar todo el tiempo de esto de estar haciendo la historieta, ¿no? Aparece mucho, y no sé, la perdimos a la Uri, o, no sé, a ver, a ver, a ver. Ah, acá está, no sé si te habías perdido. Me apareciste, me desapareciste. Esta, esta cuestión medio meta de que, de que, estás constantemente diciendo que es una historieta, ¿no? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Cómo se te ocurrió y cómo, cómo fue esta idea de decir todo el tiempo estamos en una historieta, terminaste la historieta, o sea, cómo, cómo fue esta idea? Porque, porque realmente en un momento fue, bueno, fue casi una misión imposible, yo en un momento dije, bueno, no la voy a terminar nunca este proyecto, por miles de cuestiones que, bueno, que tenían que ver con la vida misma. Sí, este es el final, que, bueno, es como, digamos, la última parte que fue justo cuando, antes de la pandemia, cuando terminé las entrevistas, y que yo decía, bueno, listo, mis cálculos, o lo estimativo, era, bueno, ya terminé las entrevistas, hice los bocetos, ya tengo parte dibujada, listo, lo termino rapidísimo, y de pronto la pandemia fue como un, como un baldazo a agua fría que complicó todas las cosas, y en el medio de todo eso, contextual, era yo, con mi preocupación de cómo iba avanzando con la historieta, y a la vez, ir averiguando cosas, y a la vez, ir viendo que aparecían documentales, libros nuevos, enterándome que había muchas cosas que no había leído, que eso siempre te pasa en cualquier investigación, en cualquier investigación te pasa que cuando estás, vos pensás que has terminado, en realidad, no, no estás terminando, ninguna investigación está cerrada, y lo mismo con cualquier proyecto, digamos, siempre, cualquier proyecto narrativo, cualquier obra, pero más cuando es algo basado en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco contar eso, son los entretelones, y estás, un poco, riéndome un poco de mí misma, y riéndome un poco de la situación a veces que te lleva a hacer investigación, y que es, digamos, en contra de toda la lógica y los pronósticos, haces algo que no te da dinero, en mi caso, y que lo haces por pura convicción, y que es súper, a veces complicado, y a veces pensás que no lo vas a poder terminar, pero no lo terminás, un poco era contar eso, ¿no? Sí, porque es muy loco porque hablás de la portada. Y contás también, bueno, los entretenones, también toda la gente que te ayuda en el medio, que no estás solo cuando haces una investigación, nunca estás solo, siempre estás con alguien que te va a decir, che, léete esto, mirá, esto te puede servir, no sé, de sentido, mis amigos y mis colegas siempre fueron como, estuvieron ahí siempre, también era un poco homenajearlos a ellos, ¿no? Es decir, bueno, toda la gente que está atrás de uno cuando hace un proyecto. Claro, claro. Sí, porque era ahí muy loco porque te preguntan por la portada, es como muy así como, ok, como guau, mirá, como que estamos realmente viendo el cierre de la historia, ¿no? de la historieta, de lo que quisiste contar. Y, ¿cómo para, ahora sí para terminar, podemos decir, ¿qué es lo que pensás que aporta esta historieta a la memoria, ¿no? Porque hablamos un montón de la memoria y por qué deberíamos, en ese sentido, o la gente debería ir a leerla, ¿no? ¿Cómo considerás eso? ¿Qué considerás? Es difícil, yo soy muy mala pero no me perfecto. no, a ver, algunas cosas que tienen que ver con lo que he podido ver de gente que la ha leído y de las experiencias hasta ahora porque ya lleva casi, bueno, en abril va a ser un año que salió la historieta. Lo que a mí me ha gustado y que he visto y que me ha hecho, me ha puesto muy contenta es ver que la está leyendo gente que no lee historieta en general. O sea, por supuesto la lee la gente del medio y está buenísimo y es hermoso que tengan una evolución crítica y que tengan lo que les gustó lo que no les gustó y bla. Pero ha salido de ese nicho en el que suele estar la historieta nacional. Y me parece que ese es el trabajo que hay que hacer a futuro, ¿no? Que las historietas sean leídas por más gente. Y yo, por ejemplo, bueno, he tenido como experiencias súper lindas de ir a escuelas, he ido a varias escuelas y que pibes de 12, 13 años, pibes de 18 también, te hacen preguntas, te las leyeron y te pusieron a analizar lo que vos escribiste, te hacen preguntas sobre el dibujo, como que se enganchan con hacerlo, con hacer otras historietas. Y gente que no le interesa por ahí la historieta en sí, pero de pronto dice, mirá, no sabía que esto se podía hacer o que esto, yo pensé que las historietas eran solo para chicos, digamos, como que eso, alcanza un público más grande y eso me parece fantástico y me pone muy contenta. Más allá de, bueno, de eso, de si te puede gustar o no, y en cuanto a la memoria, bueno, yo quizás no soy la persona más indicada para decir qué aporta el libro. Lo que yo intenté es sumar a lo que conozco, que se ha hecho hasta ahora, en historieta, porque la literatura es otro mundo, el teatro es otro mundo, el cine es otra cosa también, son todas narrativas, todas dialogan, pero hay tradiciones muy específicas en cada lenguaje que, que bueno, que las diferencian, ¿no? Lo que yo intenté sumar básicamente era, era volver a revaluar este vínculo entre dictadura y Malvinas, que es algo que en algunos discursos como que hay dos ejes, ¿no? Uno más militarista y uno más crítico, pero incluso el eje crítico no problematiza demasiado sobre la figura del héroe, a mí me parece que la figura del héroe es muy problemática, me parece que el mito del héroe es muy problemático, me parece que detrás de todo ese discurso, no sé si es oficial, porque también hay un discurso oficial que va mutando, ¿no? Según la época y la conveniencia política sobre Malvinas, pero hay como un discurso mítico sobre la guerra que me parece muy perjudicial, yo creo que no hay algo que se cuestiona en la guerra en sí, esa decisión como una decisión errada, y más en estas épocas que me parece que hay como un resurgimiento de discursos intolerantes, discursos de derecha, que hay guerras en ciernes y guerras que suceden, entonces me parece que al menos yo lo que intenté es volver a esa discusión y salir del discurso militarista, del discurso, un discurso erradamente patriótico a mi criterio, que no se permite discutir otras cuestiones de fondo. Bueno, la verdad que muchísimas gracias y nos quedamos también con eso, de las discusiones, que a lo mejor se trata también un poco eso, de aportar a la discusión y me parece, y complejizarla muchas veces, así que bueno, te agradezco un montón y creo que toda la gente de Comiqueando como siempre, que también está detrás de todo esto, también agradece, obviamente, así que muchas gracias, ha sido un placer tenerte en este nuevo capítulo de Historieta al Ataque y con el resto nos vemos muy pronto, vamos a seguir haciendo muchas cosas, así que estén atentos y atentas, así que muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias, Lauri. Muchísimas gracias. Adiós.